Vivo el reflejo de María en la Tierra Gracias por sus 50 años presentes Y sus corazones salientes Vivo el reflejo de María en la Tierra En 967 las hermanas caridad Estoy llegando al municipio a ser de Dios la voluntad De ayudar a un pueblo hundido en necesidad Hacer crecer la fe, la espiritualidad Comenzaron con la educación que es lo primordial Con lo cual muchos jóvenes hoy son profesional Sus obras son tatuajes difíciles de borrar Porque han dado muchos pasos donde fue difícil caminar Vivo el reflejo de María en la Tierra Gracias por sus 50 años presentes Y sus corazones salientes Vivo el reflejo de María en la Tierra La salud hoy en día es un problema clínico Ustedes llevan medicina donde no van políticos Aunque quieran juzgar A ningún ser creado en su vientre Vive Jesús que fue crucificado En 1983 comienza el asilo Donde más de 15 ancianos son bien atendidos A pesar de circunstancias que ponen el camino A las hermanas, a que las paga su corazón divino Que no se cansan de dar Hasta hoy en día es un problema clínico de la Tierra Hasta hoy en día 50 años de labor A la voluntad siempre tiene Vivo el reflejo de María en la Tierra Gracias por sus 50 años presentes Y sus corazones salientes Vivo el reflejo de María en la Tierra Gracias hermanos de 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 la Tierra ¡Gracias!